Hola, mi nombre es Naomi Mesa y estamos rumbo al Bicentenario. Queremos saber qué tanto de ustedes conocen de Honduras. Hoy les traigo una pregunta en nuestro cuestionario patrio. La pregunta es, ¿cuántas capitales ha tenido Honduras? Las opciones son A, 3, B, 2 y C, 1. Le vamos a dar un poquito de tiempo para que la piensen un poquito. Vamos a ver, ¿ya tienen su respuesta? Le voy a repetir la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas capitales ha tenido Honduras? Opción A, 3. Opción B, 2. Opción C, 1. Las capitales de Honduras han sido Comayagua y Tegucigalpa. Exactamente, han sido dos capitales. Opción B, Tegucigalpa desde hace 442 años es la capital de Honduras.